Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy estoy un poco entre nervioso y enfadado. Se acabaron las vacaciones, volvemos al colegio y al principio me cuesta un poquito. Hoy es mi primer día de colegio, empiezo segundo de primaria. Lo mejor de volver al colegio es volver a encontrarte con tus amigos, los echaba mucho de menos en vacaciones. Y también dice mi mamá gatita que es muy importante ir al colegio. De esa manera aprenderemos muchas cosas de la vida y no solo eso, sino que estudiaremos para que en un futuro consigamos formarnos en una profesión. Yo por ejemplo, quiero ser bombero. Quiero ser el gatito apagajuegos y apagar todos los juegos del mundo. Así es Daisy, quiero ser bombero. Ahora os voy a enseñar un poco cuál es mi rutina para ir al colegio todos los días. Primero como veis tengo que ducharme, estoy hecho un asco. ¡No veo nada! ¡Quítame la espuma! ¡Está buenísima! ¡Qué gusto da ducharse por las mañanas! Ahora es momento de vestirse. Tenemos que ir un poco elegantes para el primer día de clase. ¡Ya estoy listo! ¡Fijaos qué elegante voy! Y de esta manera conquistaré a todas las niñas gatitas. Me da un toque muy sensual. Pero antes de ir al colegio tenemos que comer algo. Es importante tener el estómago lleno para que pensemos bien en el colegio. ¡Vamos a la cocina! Me voy a tomar un poquito de fruta que es muy importante para la salud. Y es muy buena para que tengamos bien la cabeza para ir al colegio. ¡Perfecto niños! ¡Ha llegado la hora de ir al colegio! ¡Es momento de que aprendamos muchas cosas! ¡Lo pasaremos genial! ¡Gracias! 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 ¡Estoy en casa niños! He llegado ahora mismo del colegio y estoy muy cansado. Es hora de irme a la cama, pero la verdad es que he estado muy bien en el colegio. Me lo he pasado estupendo y sobre todo he aprendido muchas cosas. Si os cuento un secreto, me esperaba mucho peor el primer día del colegio. La verdad es que me lo he pasado genial con mis amigos. Y además de eso es que he aprendido muchas cosas. Ha valido la pena. Y ahora niños, es momento de descansar. Mañana de nuevo hay que ir al colegio. Y siempre esperando el fin de semana para disfrutar. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Un besito a este lindo gatito! ¡Suscríbete al canal!